... ...tiene un significado muy importante, probablemente sea uno de los centros culturales más grandes de Sudamérica... ...bueno, estoy muy orgulloso de estar aquí... ...es una obra de una envergadura tremenda para la cultura argentina... ...y creo que tiene las dimensiones que la cultura argentina se merece. Para los que amamos la cultura, la inversión que significa la recuperación del Correo como centro cultural... ...es la inversión más grande que se haya hecho jamás en cultura, en un mismo momento y en un mismo lugar. Esto es un hecho histórico y la verdad es una gran emoción poder participar de la inauguración... ...de un centro cultural que es uno de los más importantes del mundo. Yo me siento en este momento como... ...pienso que es como haber estado en la inauguración del Teatro Colón, uno de los grandes... ...entonces es realmente algo muy importante que la Argentina vuelva a figurar... ...desde la cultura, digamos, entre los países más importantes del mundo. Realmente es una emoción muy profunda saber que nuestro gobierno va a dejar un legado... ...para la cultura mundial tan importante como el centro Kipta. ¡Gracias!